Los momentos en los que no son tan buenos o los regulares, por no decir, los malos que en cualquier ámbito de la vida, en este caso como en el deporte, se puedan tener o situaciones que no cuadran o competiciones que no llegan, etc. Eso al final también es un aprendizaje brutal. No sé si incluso a veces más que el éxito de ganar, de ganar una medalla o de subir a un podio o de clasificarse incluso para unos juegos o competirlos, ¿no? Es diferente. El hecho del golpe, ¿no? Sí, es diferente. Es algo que no se borra, ¿ves? Por ejemplo, los sentimientos y el recuerdo, eso no se va. Yo soy de las que siempre lo digo, que aprendo de lo malo y me olvido, pero son como punzadas por tu cuerpo que dolerán siempre, pero te dan un aprendizaje muy, pero que muy fuerte también. No sabría decirte si mejor o peor, pero son aprendizajes que te sirven para toda la vida y que no se olvidan. O sea, son aprendizajes, eso, como más profundos, creo yo. Son como aprendizajes más profundos. Bueno, y en todo ese recorrido, por darle también toque a final a los éxitos, pues aquella clasificación para Pekín, aquel oro, aquel campeonato de Europa que ganas en Deversen, la cantidad de medallas nacionales que has ganado, que yo no sé si tendrás la cifra en la mente o participaciones en mundiales, en europeos, todo lo conseguido. ¿Cómo lo habrás disfrutado? Yo muchísimo. Yo me siento muy afortunada porque ganar todo lo que... Ahora con el tiempo estoy empezando a ser consciente incluso. Es difícil darse cuenta, pero cada momento lo tengo grabado en mi cabeza y en mi corazón. Y eso, ya te digo, pueden pasar los años que no se me olvidarán jamás porque hasta el primer provincial que gané con mis padres, que no sabía hacer ni un viraje, hasta la última competición internacional, que me acuerdo siempre. O sea, eran momentos en los que ibas creciendo como persona realmente y te iban dándote a entender que el trabajo duro tiene su recompensa y que esa tenía que ser la filosofía de mi vida. ¿Sabes? No sé cómo decirte. Era como la recompensa a tantos momentos de dolor, a tantos momentos de distancia, a tantos momentos de sufrimiento, porque es así. Así que imagínate. No, al final también la gente tiene que saber que en el deporte de élite a veces hay quien se asoma en momentos puntuales, como puedan ser unos juegos o un mundial, o hay gente que se asoma de forma puntual, también de forma más regular, y hay gente que es la gente de la natación de siempre. Pero todo el mundo debiese saber, para que no lo tenga claro, la cantidad de trabajo y de horas y de sobresfuerzos y de cuidarse al máximo. No sé si sucede a veces en todos los deportes, por cierto. Yo creo que hay uno, al menos, que no tanto, que no tanto, pero bueno, esa es cosa mía. En todo caso, la necesidad que tienes de separarte de tantas cosas porque tú has decidido apostar por una carrera, como por ejemplo, luego han sido los frutos por aquello de lo que estaba diciendo antes, del trabajo que puede dar sus frutos, como la tuya, no esa carrera deportiva que has ido dibujando a lo largo del año. No, no, claro, es que es eso, lo que la gente a lo mejor no se da cuenta es que cuando termina el lunes, por ejemplo, después de haber hecho ocho horas de entrenamiento, tu cabeza no desconecta, tú llegas a casa y tú lo que tienes que hacer es alimentarte correctamente, descansar correctamente, para poder estar al 100% al día siguiente. Y eso todos los días, todas las semanas, todos los años, que significa estar en la élite de un deporte. Y yo, por ejemplo, he estado 15 años en la élite y esa era la filosofía, no solo trabajar físicamente, mentalmente, es algo muy complejo y que lleva todo el día y que lleva todas las semanas, eso es como un círculo, pero que realmente cuando estás metido en este mundo y tienes tanta ilusión, no eres consciente, no eres consciente. Al final es un estilo de vida, claro, es un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, sí, sí. No, te iba a decir, y a veces también tú ya estás en el otro lado en el momento de decidir, esto ha acabado, ahora mi vida va a ir por otro lado. ¿Cómo de difícil o menos difícil? No sé si dependerá de la gente, de las circunstancias, de las situaciones de cada cual, pero el hecho de, entre comillas, de salir de esa burbuja de lo que es el deporte de élite, en el que tienes una serie de hábitos muy concretos para cambiarlos totalmente, para empezar a actuar otra vida. No sé si ya te costó más, si te costó menos e incluso cómo se debe gestionar eso. Yo creo que también es un buen mensaje para los deportistas que actualmente están compitiendo y que el día de mañana estos mensajes también le viene bien de gente de élite que en su día dio el paso y que puede decir cómo se vive también ese momento o esos momentos. Yo, por ejemplo, lo viví, a ver, hay gente que se retira por obligación, por una lesión, porque no rinde, por lo que sea. En mi caso fue por decisión propia, que es totalmente distinto. Yo sabía que en mi momento había llegado porque la motivación no era la misma y para poder entrenar tantas horas se sabe que se necesita tener muchísima motivación. Entonces, lo mío fue progresivo y dentro de ti sabes que ha llegado el momento. Para la gente que está ahora entrenando y que, pues eso, que puede ser, bueno, puede ser, no, su momento llegará. Pues eso, el intentar planificarse el momento, o sea, o a intentar visualizar qué es lo que quieren después de su carrera deportiva. A los niños pequeños siempre les digo qué quieres ser después, o sea, aparte de, perdón, qué quieres ser aparte de futbolista, jugador de básquet, nadador, qué quieres ser aparte de eso. Y la mayoría se quedan como, ¿cómo puede, qué más puede haber? Entonces, ahí les haces pensar y les dices, no, no, es que tú tienes que hacer algo más aparte de deportista. Y eso es súper importante en los niños. Creo que es esencial que se les plantee esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere ser después de ser deportista? Y que lo tengan muy claro y que lo lleven siempre a la vez que ser deportista. Porque eso es súper importante. Y que se visualicen, ya cuando sean más mayores, que se visualicen. Y que vean, o sea, igual que se visualiza para poder competir, que se visualice para ver lo que quieren tener después de la carrera deportiva. Que eso también es muy importante. Por ir acabando y no robarte más tiempo, precisamente, bueno, por contarnos en qué está ahora y qué es eso que quiere, ¿no? La parte de, y evidentemente ya llevas tiempo con eso que es trabajar fuera de las piscinas. Pero bueno, pues, ¿cuáles son tus planes al final? Tus objetivos, a medio o largo plazo, al fin y al cabo. No es una cuestión de qué voy a hacer mañana o la semana que viene o el año que viene. Sino eso a lo que quieres ir tú, ¿no? El recorrido que quieres tú seguir teniendo en el ámbito que sea. No, yo, ya te digo, descubrí, gracias a los primeros años, bueno, al año pasado y tal que estuve trabajando, que los niños eran mi pasión. Entonces, me gustaría dedicarme a poder transmitir lo que, bueno, poder hacer, dar herramientas a los niños para que practiquen deporte y que ese deporte les aporte las herramientas suficientes para poder formarse como persona. Creo que los valores que transmite el deporte, ya te digo, no los consigues en ningún otro sitio. Entonces, me parecen esenciales y yo creo que mi destino es ese, ayudar a niños a que se formen como personas a través del deporte. Que se formen un yo fuerte y que puedan llegar a hacer grandes deportistas también, claro que sí. Y por ponerte un aprieto, ya que estamos, pues el aprieto para la última, para cerrar la entrevista, para la firma. Y al final del todo, para aquel que a lo mejor sí te ha visto en una piscina, sí te ha visto nada dar, pero más allá de eso a lo mejor no ha tenido un contacto, ¿quién es Merce Peris? Pues una tía normal y corriente, muy trabajadora y que está dispuesta a ayudar a la gente que quiera y que lo necesite. Así soy yo, no sé, así es como yo me veo. Pues muchísimas gracias, Merce, desde luego por habernos empezado hablando un poco de ese equipo que va a ir al Mundial de Natación, de tantos mundiales como tu has vivido y europeos y los Juegos de Pekín 2008, a ir abriendo un poco las puertas de quién eres y cómo eres. Te lo agradecemos de haber estado en Tiempo Femenino en Plaza Radio. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Acabamos aquí la conversación, más que entrevista, la conversación con Merce Peris. Le agradecemos el haber estado con nosotros y seguimos en el programa en Tiempo Femenino. Además, citándoles hasta la próxima semana. Le agradecemos el haber estado con nosotros y seguimos en el programa en Tiempo Femenino. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.